En las últimas 24 horas en la entidad, tenemos 67 nuevos casos, cero hospitalizaciones y cero defunciones por esta enfermedad. Los costos acumulados del dengue son 1.131, con 4 defunciones acumuladas. La semana pasada se llevó a cabo en Gochinango mesas de trabajo para realizar acciones contra el dengue con la participación de la iglesia, ayuntamientos, asociaciones civiles, sociedad en general, para evitar la profineración del mosco. Por lo tanto, se redoblarán las acciones en Izucar, todo lo que es la Mixteca, Izucar, Acatlán, porque sabemos que siguen incrementando los casos. Se siguen haciendo las acciones, no se han dejado de hacer, pero tenemos que continuar. De hecho, con el apoyo de la Federación, se va a hacer un comando en próximos días para poder llevar el control de esta enfermedad. Dentro de las acciones emprendidas están las visitas. ¡Gracias!